Noche luminosa y clara, tibia y perfumada, llena de armonía Sobre la playa del puerto de mi Gran Canaria parece dormida De una caverna lejana suena una guitarra desclamando amores Luna cadenciosa y saces en la barca de los pescadores Gran Canaria, tierra mía, traigo en mi pecho un cantar Quien pudiera hacerse copla para poderte besar Quien pudiera hacerse copla, llena la del viento poderte besar Parpadean las estrellas sobre los luceros de Blanca y Murana Reflejándose en la arena cálida y morena por la madrugada Hueco de la luz no tiene sobre tu rompiente la noche encendida Mientras la gracil palmera se inclina y parece de plata fundida Gran Canaria, tierra mía, traigo en mi pecho un cantar Quien pudiera hacerse copla para poderte besar Quien pudiera hacerse copla, llena la del viento poderte besar Quien pudiera hacerse copla, llena la del viento académica Machopo de la Midwest, glena la del viento poderte besar Quien pudiera hacerse popla, llena la del viento poderte besar Quien pudiera hacerse copla, llena la del viento poderte besar ¡Vamos!